Buenos días, tenemos el interés, y así lo hemos manifestado, estamos aspirando a la Secretaría General del Colegio de Abogados de esta ciudad, a los fines de cumplir algunos compromisos, reivindicaciones, que ciertamente quizás algunos secretarios generales de esta sesión no han podido cumplir. Nosotros tenemos el compromiso de cumplir esas reivindicaciones que hacen falta. Por ejemplo, nuestras aspiraciones van encaminadas primeramente en unir lo que es la clase gremial, es decir, unir los abogados, de que entendamos los abogados que todos somos uno y que somos unas mismas cosas. También tenemos una situación que queremos cumplir y de manera cabal, y así lo dijimos en nuestro discurso de lanzamiento, que es cumplir con la construcción de esa casa club que está comenzada y que no se ha hecho el esfuerzo para terminar. Nosotros sí queremos culminar esa clase club para que todos los abogados tengan la potestad de irse a divertir a una casa que nos va a pertenecer a todos, con nuestra familia y todos los amigos que queremos también invitar. Pero no solamente eso, nosotros en nuestra visita que hemos hecho los abogados en sus casas, nos hemos dado cuenta que hay muchos abogados que ciertamente están pasando por una crisis extrema. Nos dio hasta pena muchas veces algunos colegas que están en su casa con crisis extrema, y entendemos que esta clase debe dirigir algunas acciones para recatar a esos abogados que no han podido comenzar a ejercer o que no están ejerciendo por alguna u otra razón. Entendemos que el gremio debe ayudar a esa clase de abogados que están en una situación muy, muy crítica y que de alguna manera el gremio debe colaborar con ellos para que ellos puedan defenderse y ganarse su vida mediante el ejercicio profesional. También hemos alegado que cada abogado tenga un seguro. Como ustedes saben, los abogados están desamparados. Los abogados no tienen seguridad social ni tienen nada porque los gremios no se han ocupado de eso, y mayormente los gremios que están dirigiendo la candidatura nacional en Santo Domingo no hacen nada para que esa situación se solucione y que el abogado se beneficie de esa situación que es la seguridad social. Nosotros queremos trabajar en esos caminos porque solamente nos vamos a dedicar a trabajar por el bien de cada uno de los abogados y abogadas de la provincia y también del país es necesario. ¿Entiende usted que presenta mejor propuesta que la plancha de los abogados autores? Bueno, la plancha de manera inequívoca presenta mejores situaciones que la otra plancha porque esta plancha por lo menos representa la independencia del colegio. Como ustedes saben, la plancha que nos adversa a nosotros es una plancha que está ligada al Ministerio Público de Mayo y de cierta manera, de alguna manera tendrá que obedecer a los que es la fiscalía de Barbera en caso de ganar porque sabemos que mi amigo Eduardo es fiscal y si se presenta un problema entre un abogado y un fiscal no sabemos a banda de quién él se va a ir, de manera que entendemos que esta plancha es la que garantiza la independencia a los abogados y abogados de esta provincia de Barbera. ¿Qué es el apoyo que usted le está brindando a él, licenciado? Sí, nosotros le estamos dando un apoyo irrestricto a la candidatura de Domingo Peralta porque entendemos que es la candidatura...